hola a todos bienvenidos al canal de Konya a una nueva ronda de la liga AMBL yo digo Lola Multivattle League porque me sale así, Argentina Multivattle League esta vez estamos con la ronda 4 jugándole a Villa Urquiza algo voy a asegurarme bien el nombre Villa Urquiza Dream Team super Dream Team, pues tiene a Lele, así que es un Dream Team siempre lo tenemos acá a nuestro primer amigo Abus también ¿cómo le va? y ya estamos para arrancar ¿no? yo creo que sí, voy a decirle mis compañeros GG, mi compu están re mal, no sé por qué ya está todos preparados ¿no? si yo era el anterior, vosotros no teníamos EBS en... Electivar es el que tiró un Fightium a un ingeniero y se murió, Electivar no tenía EBS nos acabamos de enterar y bueno, por suerte igual no afectó tanto me faltó abrir un bloc de notas esquina roja esquina roja eso me gusta igual y me siempre tenían las banderas roja y verde si ok ok hay un Electros ahí, eso si no lo esperaba para mi es... es un Might como nuestro Cherry claro si lamentaba decirlo pero Cherry no... ojo, fue considerado bastante seriamente que vengan a Cherry si estuvo cerca de entrar en serio ok para, entonces ¿traen a Aslibor o no traen a Aslibor? vos que pensás y para mi lidian con... o sea, tienen a Lele y a Abby por del mismo lado si o sea que fakeout seguro pueden lidiar con el fakeout entonces nosotros me encantó este Drapion pero... entonces ¿quién lo trajeron? Cerperior? Mega Pichot Cerperior y Mega Pichot no trajeron ok la dos cosas más débiles amamos Wine y hay que ver quién queda afuera siempre te has ganado Drapion y... siempre te has ganado Abby Pong también si igual así que yo creo que tiene que ser Charizard y Mamoswine total tenemos más la suerte de HP para vivir un general Abby de Aslibor si o sea si no es fakeout de... de Abby Pong claro entonces vos no te vas a Charizard yo no traigo a TodoX ¿estamos de acuerdo? que era para el Aslibor pero... traes Charizard y Mlead si ahí está ya mandé ok puede ver a que TodoX leade frente a Lele y Aslibor pero... yo veo más un lead de Abby Pong que un lead de Aslibor en este momento porque no estamos trayendo a Persian que era un fakeoutor que podía ser complicado y... tenemos Scrafty pero creo que no mete mucho miedo no eso me suena a Lele ay no por qué lo traje a TodoX bueno vivimos el Final Gambit al menos que se lo tenga Charizard el tema de Charizard ah... ¿cómo se llama? manete y Scrafty manete y Scrafty manete y Scrafty roxlide... se arriba no no llega a matar puede flinchar no, puede matar siempre más rápido hace el Borr pero al Lele hacia el Lele si y o sea y el Icicle puede llegar a matar pero no... no, yo creo que acá tenés que tirar roxlide el tema es que vos... o sea, podés echar a Panette si esperás que el Final Gambit ese lado si lo ponés o lo tiras Charizard ¿Vos decís que se lo tira Charizard? o sea vos te protegés claro yo me protejo acá o espero un... perdón yo soy el Dado Charizard vos sos el lado más guay estaba confundiendo o sea, yo me protejo si sin hacerme Mega pues no hace falta y vos tirás roxlide esperando que él hace el Borr es que vas a Charizard o te tirás Final Gambit es bueno para nosotros si pero ahí yo si fuera ellos se lo tiraría al Charizard al Charizard entonces vos tirás roxlide es lo que va a rockear sin rango de matarnos en el Final Gambit y el LL va a ser algo raro esperamos a Scarf no debería ser Scarf porque es un Bronson entonces sí roxlide y protect vamos con eso vamos con eso no nos quedemos sin tiempo con otra vez no son por favor Charizard protect a ver asist play ok pero somos Scarf así que LL no se tiene que aspirar es Scarf ¿por qué son Scarf? ¿por qué? ¿los dos son Scarf? no 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 el LL o sea LL y Mammoth ¿por qué es Scarf? tenemos un Bronson tenemos un Bronson ¿por qué es Scarf? no van a traer Scarf porque tenemos un Bronson le liamos con Bronson y Stelilla no sirve ay que bronca que me da eso uy ahora que hacemos ¿qué te queda atrás? Vanette y Scrafty Vanette y Scrafty Gankshot yo que tengo que entrar con Vanette sí bueno es que si no... empezamos sí entramos ahí no estoy con el Tricroom no no bueno yo creo que sigue fuera de joda lo hago Mega ya hacete Mega este a Tricroom y yo puedo yo puedo entrar a Bronson y si es que Bronson se muere con Vanette Gamby también y Electivar también todos se mueren con Vanette Gamby se cae de la muerte y bueno es jugar Tricroom y es jugar a los bichos de Tricroom o sea si vos estés Tricroom Bronson ya no hace mucho ya no tiene mucha utilidad así que por mi si que se muere Bronson que se muere Bronson vos estés Tricroom dale si dale si dale ay que bronca que hayan traído justo ese set a mi tiene un micrófono acá nos escucharon jajajajajajajaj sacan a Lele Peter Languila no se hace Electros no? si está bien porque Asleggor no tiró Haya Gambit acá capaz Ojalá que no, porque prefiero que el de Acer no se quede en campo si tenemos Trick Room. El debut veo, ¿eh? Sí, medio complicado el debut, pero bueno. Fue el de Acer. Bueno, estamos en Trick Room, que no es lo peor del mundo. Porque sabemos que Electivire es lento. O sea, creo Electros es más lento que Electivire, pero Electros no nos va a hacer nada. Uy, casi le cae la pasora. Bien. A ver, para. Se murió Aselgor, no perdemos la cabeza. Les queda Drapion, Hipaudon o Valcarona de ese lado. Sí, hay que ver quién entra. Yo tengo que, o sea... A ver, si es Valcarona, yo podría entrar con Chaisar. Lo que pasa es que tienen al... A Aselgor. No, Aselgor ya se... A Aselgor ya se... Tienen Electros, Lele. Y si yo entro con Chaisar para habilitar un ataque eléctrico y entro con Electivire... Después... Bueno. Igual, no es nada seguro. O sea, estoy pensando unas posibilidades. Igual tengo... Tengo Ice Punch para Hipaudon igual. No tengo Earthquake, por desgracia, se lo sacamos. Pero tengo Wildchars para... Igual es Levit, ¿no? No, no digo para Drapion. Claro. Igual si es Levit, si ventro con Electivire. Creo que es la mejor opción. Esta vez si tiene Eps... No queda. Si, Hipaudon va a ser más lento que Keogh, me parece. Va. Vamos a ver. Pues el nuestro es cero speed. Es cero Eps, pero solo en speed. Eh... Hipaud... Mmm... Acá quedamos. ¿Cuánta velocidad tiene? ¿47 de base? Si, no. No hay chance. Si, no. No llegamos. Creo. O sea, igual... Si tira Earthquake igual le puedo se echar a Charizard. Me da que tira Rock Slide. No creo. Para mí tiene un Earthquake muy tranquilo acá con Electro Soldado. Bueno. Bueno. Eso y yo... O sea, después nos... Os pide a... Me voy a sacar el Trickle. O sea, voy a meter el Trickle para después sacarlo. Es que si vos sacas Trickle y yo meto el Charizard. Estamos bien parados. Bueno, vamos a hacer eso. Me parece lo mejor, ¿no? Si. Fue un ataque eléctrico o no voy a tirar. No. No. Ah, la acción no tengo sola. Esos fueron... Bien. Va, capaz fue el Banette. Pero... Si, seguramente fue el Banette. ¿Puedo decir? Había un Electivayer ahí. Ah, no. Bien. 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 Me tenía miedo que haya ido al Coso. Ok, ok. Bien, ahora es... Ahora, yo hago una Omega y le tiro un Overhit, me parece. Heatway y yo un Gangshot para... Pero para mí es... Voy a decir que... Sí, Heatway va a tener Rockslay seguro. Sí. Y para mí el... Peter Languila es... A Salvest. De acá, la China... Entonces... Si es A Salvest puede que no... Para mí, si es... Si es A Salvest, para mí no me mata de Thunderbolt. Hmm. Esa es mi teoría. Ehm... Shao Klo. Calipogum. No sé si Heatway mata... No estoy... A ver, ¿cuánto se come Heatpaw down? De... De Heatwave. 64 o 71% Bastante bien. Hmm. Y... ¿Y Banette hace eso que falta? Pues si con Shotglass hacemos ese año que falta, estamos bien. Pero Banette solo hace, eh. Sí, sí. Estoy... De 8% No, no, para. Falta todo. 23 a 28. Bueno. Yo creo que nos tenemos que jugar a eso. Dale. Zeta... Yo me hago Mega y le tiro Heatwave. Sí. Y vos, Shao Klo. Ah, me gusta hacer. Sí. Me gusta hacer... Me gusta hacer... Me gusta hacer... Se van muy bien en torno 1. Te juro que no. No esperes que traes. Me parecía demasiado inútil contra nuestra team eso. Pero para mí salió bien. Ahhhh. ¿Por qué? Puta madre. ¿Por qué? ¿Qué me haces esto? Bueno, vamos de vuelta. Bueno, ahí está. Oh no. Estamos como estábamos. Y ahora tenemos que tirar Heatwave y Shao Klo. Va. O sea, no tenemos que... Era la jugada... Que íbamos a hacer. Sí. Y me parece que sigue siendo la mejor jugada. Yo me hago Mega y tiro Heatwave y vos Shao Klo. Ah, me gusta hacer. Sí. Exactamente. Shao Klo. Ay, a ver si ahora... No sé. Por favor que no nos pase nada. ¿Te mando entonces? ¿Petar? 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 Ok, para... Lo dejaron ahí, por favor. Yo te cambio que lo saquen para recuperar la arena. Qué lento que vean... Está. Uff. Pero re lento. Sí, sí, sí. Ok. O sea,... es algo mejor atacar a Electros, pero bueno. Es como Hitwave. Todo paramos. Eso lo salves, me parece que no. Ok, bueno. Ok, genial. Pa, estamos en Sol, los Bibis igual, ¿no? Ay, quiere que lo viva. ¿Cuánto le queda acá por el Bibis? Tiene como tres turnos más. Todavía está tirando el Hitwave, Charissa. Ah, que corramos hasta tardando tanto. ¿Qué te queda vos, último? Scrafty. Ah, pues Scrafty es minimal speed. Creo que no espías al Dipodon. No. Me parece que no. Qué mal que está vos. Igual, le puedes tirar fake a Electros, porque vuela. Exacto. Y... Pasa yo, me veo como esforzado a tirar de Overhit al Dipodon para que se muera, ¿no? Quedan dos turnos, por ejemplo. Sí, ahora te digo bien. Un turno de esa guitarraín queda. Está intimidado. No. 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 No se lo pusieron de nada. Yo creo que sí, porque el Dipodon... Capaz en menos uno no me va a tachar, Charissa. A esta altura creo que nos tengo que jugar un poquito. Hmm. Bueno. O sea, que no sé, capaz se pego crit, capaz lo quemo. Hay que jugárselo un poco y empezar a matar. Sí, sí. A vos. Si se muere el Dipodon, solamente queda Volcarona en ese lado, creo. Volcarona o Drapion. Y si es Drapion, le tiro a Overhit y se muere. Hmm. Listo. Entonces sí, vamos con eso. Tengo Claywing, pero no hace falta tirarlo después a esta altura. ¿Cambiaron? Yo Vexeo. Bien. Volcarona. Ah, por eso sí. Ay, qué lástima el Locking. Que no me queme. Sí. No. No. Emició el Heat Wave. Sí. Ay, qué feo eso. No, no, justo cambie de mirada. Ah, que hicimos el Heat... Ah, que todo mal salió entonces. Sí. Todo mal. Head Smash. Yo tiraría Protect y vos tiraría Head Smash al Volcarona y que se muera. El tema es que el Heat Podon va a sacarnos del Sol después y no sé si... O sea, sin el sol probablemente hipa aún viva. Igual podes meter el ELECTR y va a ir. O sea, no es que nos queda Charizard solo. Es verdad. ¿Si mete lo que va a ir ahora? Me entendo, si. Y vos te lo elegís más de la Bucarona. Total, pita, tranquila. Poco va a ser. Si, 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 es verdad. Me gusta esa jugada. El otro lado queda LELE... Por favor que te dé Cuiver. LELE, ELECTROS y ANBIPON o GARADOS. ¿Están decís GARADOS capaz de...? Ah, pasa que no estamos en la RIM. O sea, que prefiero el que da MIPO. No, porque también hemos PIDEA. O sea, está complicado esto. Si, por aguantar. Si, eso es importante. ¡Ay! Concha de verdad. ¡Uff! ¡Se murió! Oh, ok, eso no es bueno. Bueno, yo igual todavía no jugué en la consola. Ah, y encima es Berry. Bueno, jeje. Bueno, jeje. Encima es Berry. Y eso es Zeta. ¡Elective! ¡Ah! ¡Me sube la speed! Sí, pero no es 0 speed. Somos 0 speed igual. Pero ellos no saben que soy 0 speed igual. Es verdad. Igual para mí siempre es atacar al slot de Volcarron acá. Tengo Rockslade. Ah, tengo Rockslade, es verdad. Bueno, está todo en tus manos con él. Sí. Veamos qué se puede hacer. Ah, tu cosa es apestada, pero... Sí, sí. Super. O sea, recién en la estación de la alimación del Zeta. ¡Lentísimo! ¡Dios santo! ¡Motortrack! 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 ¡Dale! ¡Lo mataba! ¡Era doble KO! Que no sé si era lo mejor del mundo, pero era doble KO. Somos más rápidos. No tiene velocidad casi. Soy bien. Igual para... Si somos más rápidos que el Lele o que el Garados... El Lele es Scar. El Lele es Scar. No pasa igual, sí. ¡Ay, Dios! Sí, ya está. Era... Si pegaba el Heatway, porque entonces el Volcarona se moría de Head Smash. Eso es lo que más bronca me da. ¡Ay, qué mala Hax también! Sí, muy mala. Rage Power, bueno. Lo mismo. Es más rápido, ¿eh? Sí. Bueno, tuvimos Hax en el combate pasado con... El Crítico. Sí, pero... Me da bronca esto. ¿Quién le quedaba atrás? Ni cabrón ni cabrón ni cabrón. O sea... Yo si fuera él acá, si echó a Hipaudon y... Mataba con Lele. Porque... Ni un llenito al Sol para matarlo, así que... ¿Tedway? No, no. Ya está. No sirve para nada, Tedway. Tengo que matar acá. Ok. Está bien. Me queda arriesgarme que Heatway se va al Crít o algo. Vale, ¿sabés qué? A los dos Zetas, con switches se los eliminamos completamente. Hmm. ¿Dónde está? Igual me muero con arena. Bueno, GG. Una lástima, la verdad. Sí, sí. Qué lástima los Miss. Sí, porque eliminamos al slot de Ido, creo que es el de Ido a la derecha. Y... Igual no sé cómo le ganamos al L.Scarfa ahí o... Probablemente hay Mega Heroes que tiene atrás, pero al menos tenemos una chance. Porque Scruffy vivía. Todo, todo. Sí. Voy a saltándolo. O sea... Digo, el Scruffy vivía porque... Te mataste vos mismo con el recoil. Si te dan menos vida... Sí. El Scruffy no se moría directamente. Y... Éramos Berry, ¿no? Con Scruffy... Sí. Eh... Sí. La Berry. O sea, al menos aquí vamos la Berry. Y Scruffy se van... Está bien. O sea, era cuestión de que entra el L.A. Era cuestión de que entra el L.A. Y te mata el Scruffy, pero se lo queaba Moomla. Claro. Y el Chaser lo tenía mucho más fácil. Incluso el Electivire capaz. Bueno, nada. A ver si pasa. Cosa que pasa en el Pokémon. Así que bueno. Que lo hayan disfrutado. Parte 1 y parte 2. Claro. Del video. No es una lástima, la verdad. Pero bueno. Cosa que pasa. Nos vemos entonces en la siguiente ronda. Sea cuando sea. No sé cuándo sube esto. Porque estamos jugando bastante adelantado en la fecha. Claro, hoy es miércoles. Calculo que recién para el sábado o domingo va a estar esto. Esperemos. Pero bueno. Y la fecha que viene. Taragón. O yo. O los tres. A mí me gusta que estemos tres. Si podemos estar mejor todavía. Sí. Así que nada. Que lo hayan disfrutado de vuelta. Y nos vemos en la siguiente ronda. Hasta luego.